a ver que es que pacho charita la abuelita Gloria que esta especialista ahora en muchos platos y atenciones ya se ve al fondo le hice si ven ese regalito le hice huevos de cornil le hicimos una bandeja de queso con churras fresas otra uy charita pues esta cerita la empanada si no no, ya se escuadra pero si mira lo mas ya ven ya ya ay ay que niña ay que niña tan que ando happy birthday to you happy birthday hay santa happy birthday to you que los cumpla feliz que los siga cumpliendo hasta el año diez mil bravo bravo la vida y sopra muero 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 y que la de la bien espectacular y está molestado si así que ya ya se está volviendo se le ha ido el pelo ah quieres quieres coger más ah coge mira mante es chiquito puede ser para 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 chala para chala chala no